Buenas ayan's que tal? Bueno pues antes de ver hoy como hacemos la nueva Dragon Ball de Porunga quiero comentaros algo que nos conviene a todos hacer y es que como ya comenté también en los directos y se me olvidó comentar en el video de ayer pero de antes ayer de la bola de dragón si que lo estoy comentando, ir a Facebook por favor y en la página oficial que tiene el tick azul de Dragon Ball Z Dokkan Battle hay una campaña de Porunga tenéis que dejar vuestro like y tenéis que copiar esta frase que está, a ver que la encuentre aquí, aquí está que es la frase que básicamente deja, dice Dende cuando invoca a Porunga para que nos den recompensas y nos van a dar en total 30 Dragon Stones, 5 si llegamos a los 50.000 que creo que hemos llegado ya si llegamos a los 100.000 likes y comentarios pues 10 Dragon Stones y si llegamos a 150.000 likes y comentarios 15 Dragon Stones más o sea que en total 30, así que a que esperamos para darle todo el mundo aquí a los comentarios y darle también todo el mundo a los likes porque necesitamos esas Dragon Stones ¿vale chavales? bueno y quitando esto y ya teniéndolo un poquito más claro vamos a ver la siguiente Dragon Ball de Porunga donde se consigue, como vemos ahora mismo hay una Dragon Stones de 4, la Dragon Ball perdón de 4 estrellas sí que nos da señal, sin embargo las otras no dan señal, así que directamente es posible ser amigo de ti mismo, es lo que nos dice este buen, esta buena hint, esta buena pista ¿no? por lo cual vamos a probarlo ¿no? vamos a probar si podemos ser amigo de nosotros mismos vamos a Friend, vamos a Friend Search ¿vale? que es donde aquí nos sale nuestra ID y nuestra tal y entonces vamos a hacer lo mismo 9, 5, 2, 2, 9, 5, 6, 1, 7, 2, 4, 7, 5 vamos a probar si puedo ser amigo de mi mismo y no puedo ser amigo de mi mismo pero, hey, Dragon Ball conseguida así que ya tenemos la cuarta Dragon Ball de Porunga conseguida, vamos a ver, seguimos sin tener señal de las siguientes ahora cuando volvamos a Shenron y hasta mañana no nos volverán a activar toda la, bueno, la Dragon Ball siguiente ¿de acuerdo? no hay señal, no hay señal y no hay señal, así que a partir de ahora pues ya lo que tenemos que hacer es simplemente estar atentos y también cada día subiré un vídeo de estos, podemos verlo que haciendo un poquito de, digamos de, viendo atrás como se consiguen las anteriores porque aunque no las hayas conseguido al día, puedes seguir consiguiendolas y creo que puedes seguir consiguiendolas hasta principios de agosto más o menos, o sea que si por lo que fuera todavía no os habéis logueado podéis todavía intentar entrar y, bueno, conseguir todas hasta el momento lo único que tenéis que hacer es, bueno, pues la primera, intentar, bueno, entrenar a alguien, a cualquier personaje la segunda, cambiar el botoncito que hay de quest y eventos, pues varias veces, dice tres veces pero bueno, sí, hacerlo hasta que os dé la bola de dragón la bola de dragón de tres estrellas de ayer consistía en pasar de una stage con un Gohan niño, ¿vale? que básicamente el Gohan niño era, realmente, por lo que he estado leyendo, parece que puedes utilizar cualquiera de estos de aquí o sea, estos de aquí podría ser cualquiera pero bueno, si lo hacéis con el free to play que nos acaban de dar, porque podéis no tener alguno pues este es free to play de aquí, ¿vale? o sea, lo conseguís en el evento de Namek así que genial y, bueno, pues el de hoy era ser amigos de nosotros mismos mañana será ir a la Summon Screen, ¿no? y ir al Scouter que hay, arriba a la derecha y ver todas las unidades que hay luego será, pasado mañana, limpiar un... digamos, básicamente, crear a Battle, a Dock of the Wake and Minimedal, ¿vale? o sea, básicamente ir al... al... al evento este que hay de las medallas que siempre tenéis en Growth y abajo del todo tenéis ahí un evento para sacar medallas de todos los tipos o sea, que parece ser que tendremos que hacer ese... ese... esa stage y luego, para la última bola de dragón del primer set hay que hacer click en el interrogante eh... vale, sí hay una... donde... interrogante, no sé a lo que se refiere en Scrolling Banners on the Home Screen Located Under the Quest Events Button este... parece que lo han cambiado y no sé exactamente a qué es lo que se refiere y estoy mirando la pantalla y no sé muy bien a qué se refiere pero igual es un banner que ponen eh... creo que era el banner que ponían abajo si no recuerdo mal, ¿vale? igualmente ya cuando llegue el día lo agranemos un poquito ¿por qué? porque han ido cambiando esta información de la guía conforme estaba haciendo los vídeos así que... ahí lo dejo bueno, habrá otros segundos el de Dragon Balls, ¿vale? donde el primero pues iremos a la... a la lista de personajes y haremos click donde aparecen los números abajo del todo conforme le demos aquí y nos lleve abajo del todo pues nos darán la bola de dragón el siguiente... la siguiente bola de dragón sería, digamos, despertar a un... a un personaje haciéndole un awaken con la medalla de Kami o sea, que generalmente una agilidad eh... sino también rotar... la siguiente, rotar a los personajes la rueda de los personajes 7 veces que eso antes era... estaba en otro lado si no recuerdo mal pero bueno, básicamente lo que implica es darle vueltas a lo de los personajes, ¿no? a la rueda de personajes que tenemos en el inicio la siguiente sería hacer un friend summon o sea, súper fácil la siguiente sería usar 50 de stamina la siguiente comprar algo en Babashop y la siguiente la última del segundo set sería hacer un... a Z awaken a cualquier personaje yo en vuestra... en esto sabéis que ahora mismo me están regalando un Goku ¿vale? que es free to play que es físico yo me esperaría hacer el Z awaken en caso de que estuviera anteriormente... o sea, que nos den la posibilidad de hacerlo antes yo me esperaría a... que tengamos este día para hacer el Z awaken a ese personaje ¿vale? siguiente la... para el siguiente set de Dragon Balls el tercero y el último que tenemos disponible en la global nos dice que la primera pues hacer un Dokkan Event la segunda hacer un Dokkan Awakened a cualquier personaje y lo mismo haría lo mismo con este ¿vale? el Goku que nos van a hacer también tendrá el Dokkan Awakened pues hacer el Dokkan Awakened en este... para esta misión ¿vale? porque si no a lo mejor una carta con Dokkan Awakened a saber cuando lo podéis conseguir si la siguiente sería abrir el Pilaf Troves ¿vale? que esto es nuevo porque no tenía la japonesa la siguiente es entrenar en la torre de Karin la siguiente sería abrir una... una Potential Stage ¿vale? básicamente o sea abrir... o sea... básicamente limpiar el mapa del Hidden Potential la penúltima sería desbloquear un nodo de cualquier personaje de Hidden Potential y la última sería limpiar cualquier Stage de cualquier equipo monocolor como veis si habréis visto todos los vídeos veis que hay algunos órdenes diferentes y es que no han actualizado ahora para la global así que todavía mucho mejor pero bueno ir mirándolo al día por si acaso nos cambias en cualquier cosa y bueno los deseos de Porunga en un principio como ya sabéis son los que tenemos aquí nos pueden dar Orbes nos pueden dar Kais nos pueden dar tesoros gemas verdes estatua de satán awakening medals ítems de entrenamiento o ítem de support sabéis que podéis elegir tres deseos cada vez que invocáis a Porunga así que yo siempre os voy a recomendar que uséis los dos primeros deseos de cada tanda aquí ¿vale? en tanto el Hidden Potential como los super ataques porque son los más codiciados y ya si acaso pues elegir cualquiera de las otras que más hagan falta yo posiblemente estaré con training items support items y ya veréis si a Awakening Medals porque de momento vi bastante bien con ellas pero ya veremos que tal queda aquello pues nada señas así que de momento así os lo dejo si tenéis más dudas ya sabéis dejármela en los comentarios y haremos cada día un vídeo análisis viendo cómo conseguir la bola de dragón de cada día por si cambiese cualquier cosilla y nos vamos a ver en los próximos vídeos ya digo dejad vuestro like y esas cosillas hasta luego y nos vamos a ver